Bueno, ¿qué pasó hoy en el sorteo de Champions? Bueno, un par de cosas que no tenían que pasar. Primero, había una bolilla que no tenía que estar en el sorteo del rival del Villarreal, era Manchester. No se podían enfrentar equipos que hubieran tenido enfrentamientos en fase de grupos. Bueno, cuando se sorteó el rival del Villarreal, pusieron la bolilla de Manchester dentro de los posibles rivales. Y después, cuando sortearon al rival de Atlético Madrid, no estaba la bolilla de Manchester, que sí tenía que estar, y sí estaba la de Liverpool, rival del equipo de Simeone, en primera fase. ¿Qué terminó pasando? Al Atlético Madrid le tocó el Bayern Múnich. Cuando Michael Heselsuart, así se llama, le ordenó al pianista Arjavin, que saque la bolilla. Este señor, me voy a arreglar decir el apellido nuevamente, Heselsuart, que es una especie de Fred Nantes, de nuestros torneos sudamericanos. Bueno, Atlético Madrid interpuso una queja, obviamente, le tocó un rival bravísimo, habían advertido la falla dentro del sorteo. Real Madrid estaba feliz porque le había tocado Sporting, con lo cual no tenía, perdón, Benfica, no tenía un rival difícil. Juventus lo mismo con Sporting. Chelsea con Lille, que es el único que dio un sorteo al otro, se mantuvo. Pero hubo muchos rivales a los que se les cambió, a muchos signos a los que se les cambió el rival. ¿Qué hizo la UEFA ante las quejas? Muchachos, perdón, a la nuestra, dentro de una hora, reordenamos todo y hacemos el sorteo. Lo que dijeron fue que al jefe de competiciones, no voy a decir sorprendido por tercera vez, le iban cantando a él y a los otros dos participantes del sorteo, qué bolillas correspondían para cada equipo que se sacaba para sortear. Cuando sacaron la del Atlético de Madrid, evidentemente le dijeron, bueno, metan la bolilla de Liverpool y no la del Manchester United. Diferencia fundamental con el 38-38, se hicieron cargo del error y a la hora y media estaba su salón. Una diferencia... Mientras tanto, entonces, tenemos el regreso de Leo Messi al Madrid, al Bernabéu. Exactamente, va a volver Leo al Bernabéu, es Real Madrid PSG, esto quiere decir que se define en el Estadio Bernabéu el 9 de marzo, va a volver Leo al Bernabéu, va a volver Sergio Ramos al Bernabéu, va a ir Kylian Mbappé a jugar al Bernabéu. ¿Irá Kylian Mbappé a jugar al Bernabéu? ¿O recibirá Kylian Mbappé a su ex-equipo en el Bernabéu cuando se juegue el partido de vuelta? Hay que ver qué es lo que pasa con el pase de ese muchacho, ya lo hablamos la semana pasada, si Real Madrid acelera y se lo quiere llevar en enero, o finalmente espera hasta junio. Sí que finalmente el pase se hace, Juan, porque en Europa le están dando muchísima manista a jala al Real Madrid. En las últimas horas y en los últimos días ha tomado muchísimo protagonismo la posibilidad de que Erling Haaland pase al Real Madrid y no Kylian Mbappé en esta cuestión de que es uno o el otro, cuando Fabricio Romano hace algunos minutos habló de una reunión entre Laporta y Mino Rayola. Rayola tiene a un montón de jugadores, bueno, uno de ellos es Erling Haaland, hay que ver finalmente dónde terminan tanto el noruego como el francés, daría la sensación, Juan, de que ninguno de los dos va a seguir en el equipo en el que está hoy a partir de junio del año que viene. Manu, y al final entonces, ¿cómo quedaron los partidos? Manchester City Sporting, el primer equipo que voy a nombrar es el que define de local, semana del 15 de febrero, semana del 9 de marzo, y da y vuelta. Manchester City Sporting, un sorteo bastante sencillo para el City que le había tocado el Villarreal antes, Liverpool Inter, Liverpool le había tocado Red Bull Salburgo, cambia por el Inter que está muy bien en Italia, Ajax contra Benfica, Real Madrid contra PSG, Bayern Múnich que tenía Atlético de Madrid le termina tocando el Red Bull Salburgo, Manchester United, Atlético de Madrid, Cristiano contra una de sus víctimas preferidas, el Atleti y el Cholo, Lille contra Chelsea y Juventus contra Villarreal, esos son los cruces de Champions League, en Europa League, Portolanta, Sevilla, Dinamo Zagreb, Red Bull Leipzig y Real Sociedad los más atractivos, con Barcelona contra Napoli, al Barcelona le llueve sopa y está con un tenedor en la mano, es una cosa increíble, lo que le pasa a Barcelona no pega una, le tocó el rival más difícil de todos, el Napoli había arrancó bárbaro la Serie A, ahora está cuarto a cuatro puntos del Inter, pero le tocó el más difícil de todos al Barcelona. Sí, con Diego mirando desde el cielo, ¿no? Otro Barcelona-Napoli, es la primera vez, hubo Champions hace poco, con un gran Messi en esa instancia de eliminación directa.